La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Bienvenidos niños, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el aire, su importancia y el periodo de lluvia y sequía. Niños, el aire es el principal elemento de vida en la tierra, porque él tiene el oxígeno que necesitamos todos los seres humanos para vivir, igual que las plantas. Aquí podemos observar las características que tiene el aire. Niños, en las características del aire observamos que no tiene color, tampoco tiene sabor y no tiene forma. El aire es muy importante para los seres vivos, lo necesitamos para respirar y cuando el aire se mueve lo llamamos viento. El aire está en todas partes y en el aire conseguimos el oxígeno, que como dije antes, es el que necesitamos para respirar todos los seres humanos y los animales. La contaminación del aire, la contaminación en la atmósfera es por la presencia de muchas partículas en el aire, puede ser por monóxido de carbono o por otras sustancias que contaminan el aire. Aquí podemos observar las causas de la contaminación del aire. Observen bien niños. Las causas artificiales son muchas y por eso el aire se contamina fácilmente. El humo de las fábricas, de los carros y de las motos contaminan el aire, igual que los insecticidas y todos los aerosoles. Es importante saber cómo podemos evitar la contaminación de los aires, utilizando menos vehículos y cuidando la naturaleza. En Venezuela tenemos un periodo de lluvia. Este periodo abarca aproximadamente desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Es cuando vemos la lluvia caer desde nuestro cielo y es muy bueno para los cultivos y las plantas. En esta lámina podemos observar cómo se forma la lluvia. Primero existe la evaporación, quiere decir que el agua sube desde los mares y ríos hacia las nubes. Allí se condensa, o sea que forma grandes nubes y luego se precipita. Precipitar quiere decir que caen las gotas desde las nubes nuevamente a la tierra. La época de sequía es muy mala para nuestro planeta porque en ese momento no llueve. Y cuando no llueve se secan los ríos, se secan las plantas, no existen buenos cultivos. Niños, aquí podemos observar las principales causas de la sequía, como son la ausencia de las lluvias y las actividades que fomentan el cambio climático o sobrecalentamiento. Las consecuencias de la sequía son muy graves para nosotros, los seres vivos, y sobre todo para las plantas. A nivel agrícola es muy malo porque las tierras no son fértiles y se pierden muchos frutos. Las plantas se secan y no hacen el proceso que necesitan para poder reproducirse. Gracias niños por su atención. Gracias.